La policía alemana ha detenido a un hombre sospechoso de haber atacado y herido ligeramente a cuatro personas con un cuchillo el sábado en la ciudad meridional de Munich. El sospechoso fue detenido cuando viajaba en bicicleta a pocos kilómetros de donde sucedieron los ataques y no se resistió. Sin embargo, la policía no puede asegurar con rotundidad que se trate del autor de las puñaladas. De momento está siendo interrogado.